El tribunal ha demostrado que la camisa le quedó muy grande, esa es la realidad, la camisa le ha quedado muy grande y al presidente es el primero que le ha quedado muy grande. Con estas palabras, el diputado de Arena, Carlos Reyes, expresó la preocupación de los partidos políticos sobre el escrutinio final que comenzó su segundo día en las instalaciones de CIFCO. Este viernes, la mayoría de mesas de conteo se instalaron a las 8.30 de la mañana, sin embargo, hasta el mediodía todavía no se había instalado la de Cabañas, San Vicente y Aguachapán. Ante la incongruencia de resultados en algunas juntas receptoras de votos, algunos partidos han pedido que se abran urnas para poder verificar los resultados, petición que aún no es analizada por el ente colegiado. Gente que acumuló en una sola acta la sumatoria de elecciones de consejos municipales, diputados, etcétera, por eso es que ven ustedes actas con mil y pico, pero arriba de 500, definitivamente tiene que abrirse la caja para saber cuántos votos son. En este momento lo que nosotros estamos viendo es que en efecto las mesas no pueden cumplir con el rol que les corresponde cuando se presentan estas inconsistencias que en principio resultan insalvables, salvo que se les habilite a que puedan abrir las urnas, porque va a ser la única manera de respetar la voluntad popular. Los magistrados suplentes del TSR, Rubén Meléndez y Sonia Líbano, llegaron hasta el Centro Internacional de Ferias y Convenciones para verificar el avance del proceso, pero no precisaron cuánto tiempo se tardarán en brindar los resultados definitivos. Informo para la prensagrafica.com, Juan José Portillo.